Gracias. 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 que son muy difíciles de poder conseguir el primero es de los cómics de Antonio Barras del 78, el ancho de la que era de las galaxias del Registro de Jedi, que podía buscar dos diferentes tropas, entonces conseguir 8 óperas íntegras de estas tapas es muy difícil, había fotos promocionales dos diferentes, esta foto también aquí abajo es una masa promocional de Guadalajara, que fue la nueva película, y estos van de dos postres el último, que no es un postre promocional, pero también el postre original de la película, el Registro de Jedi, la edición social, es muy difícil de correr y por ahí clasos, se hicieron muy cómodos de estos postres en español para México, y la mayoría de ellos se destruyó cuando se terminó de seguir la película. Otros postres promocionales, algunos de la edición especial, el lanzamiento, el video, de muy difícil dos de los tres diferentes postres, y sobre el lanzamiento de videos y de bebés, que son más recientes. Hay también postres de eventos que son muy difíciles, que son muy raros para poder proteger, el primero es que los postres de la primera intervención, he escrito con fines promocionales para Népolis, y en la convención solamente se distribuyó este postre como sujeto grande. Después también la segunda convención tuvo un postre igual promocional, es muy raro, la tercera convención tiene un postre diseñado por mexicanos, y en esa convención, en la convención de coleccionistas, la primera convención de coleccionistas, también existía una serie de postres a los chicos a lo que era coleccionar de Miderí. Entonces, un ejemplo, por ejemplo,